Vamos a ver, ¿mejor que la aterra o no? Sí. Ah, está sin güey. No, pues tiene casi el mismo daño y más cadencia güey. El único pedo es que no lanza la espadita. Como la aterra. Nada más. Ey. Vamos a la... Si se mueve, se mueve. Uy, sí es cierto, ya estoy medio muerto. A ver, espera. A ver. ¿Plataformas, Octavio? Voy, voy, voy. Digo, si pones las cosas serías más útil, papi. Así estoy poniendo. Me estoy poniendo a tope de vida, no, hombre. Vamos a tener tres invocadores. Y tú, y las mesas de afilado. La madre está. Ah, sí, es cierto. Y la madre mágica de Octavio. Ah, yo traigo una. Ah, ya traía una. Me hiciste en comprarla, lo pendejo culero. El invocador, el invocador, invocador, invocador. Ahí está. ¿Ya se pusieron la poti de invocador? Ajá. Va. Entonces, se lo... Ay. Sí, se lo pongo. Ahí está. Eh, ya la invoco. Espera, espera, espera. Estoy viendo, estoy viendo. Espera. No, nada más estoy viendo. Déjame... ¿Con qué ejército? Listo. Listo. A ver qué tal el buff que según le metieron. ¿Qué pedo? ¿Lo vi en bugueado? No. Yo sí lo vi bien bugueado ahorita. De un puto así. A las manos, papis. A las manos, primero, a las manos. Ah, nos traigo para acá y le peguen a la mano a la boba. Sí, sí. Listo. Oh, shit, me muero. Oh, shit, me muero. No te mueras. Es que me está yendo mal. Oh, ya se murió, ya se murió, ya se murió. Sí, sí, sí. Es que me está yendo medio mal el güey. Mucho juego. Algo. No abras tu bolsa, que así no agarras la nuestra. Míralo. Ya la abrió y volvió a agarrar otra. ¿Es verdad, pendejo? No, güey. Huevos. No me aparece otra. Estoy revisando mi inventario y no. Huevos. Señor, lloraizor. El báculo de tierra, ¿qué onda? Uh, eso suena para mí. 130 de... Bueno, para mí 130 de daño, imagínate tú. A ver. A ver, a ver, a ver. No voy a ver el daño. Me lo voy a cambiar por... Las estas de lanzahujas. A ver, le voy a dar un putazo a este güey. A ver, se me lo chingo. A ver, a ver, a ver. 800 de crítico. ¿Resultaron algo de MLE? No. H de mano. Ah, mira, ahí está. Porque ya no gasta tanto mana. ¿Cuánto gana? No mami, si lo mejoró todavía. Usa 13 de mana. Es invocado, Rian. A ver. Jame irá a mejorarlo. A ver cuánto daño hace todavía. Ya ha mejorado. Ven, 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 ven. Reciclar. Ya me voy a tomar las putis. Vigoroso. ¿Es un Eclipse, eh, no? Sí, invácalo. Oigan, recibo acá de Rian. ¡Oh, oh, esa vieja! ¡No mami! Trata, venía a hablar de ese pendejo. ¿Y qué esperas? De tres segundos. Apenas aparecí, bali, verga. ¡Oh, bájala, güey! Hasta la próxima. ¿Para qué? ¿Para qué te mueras? Digo, porque nadie me quita el focus. Es tu chamba, papi. Ya me daño por caída. No tengo la salida. Dame la piedra lunar. ¡Uh! Rala, 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 rala. Ahí está. Gracias. Yo, bueno, también me necesito terminar la armadura esta, la espectral que llevo como 40 minutos con nada más el pecho y las piernas. Bueno, tenemos 10 invocadores. Bueno, ajá, tenemos bastante invocadores, entonces, pues, creo que no habría problema para ver qué tanto nos mete en la rieta ahorita. Recuerda que todavía tienes que usar tu lluvia dorada, ¿eh? Sí. No te voy a usarla con el golem. Pues por algo te di la poción de... ¿Qué se llama? La de... Ay. Bueno, esa pinche poción. Pagáis. Como Félix. Eh, aún así lo matan. Ajá. Sí, yo estoy manco y no puedo. Oh, ¿y por qué no te vas a ver con una espada de cobre a matar al... al Moon Lord? A ver si puedes. Algo así te ves. No es por manques, sino porque es literalmente imposible. Eso, si esquivaran chido. A toda madre. Eh, porque ni les va a pegar el pinche duque, güey. Va a pegar a mí. Digo, Félix. Yo vi que en todas las peleas que tuvimos con el duque nosotros dos, tú te moriste. Me estaba haciendo a mi buen focus. Pues eso, tú no eres yo. Tú tienes un canal de terror ya, ¿no? Lo que acabo de juntar ahí. Joder, uno de platino. Sí, güey. A ver, déjame guardarlo porque no, hombre. Ahorita sí lo voy a necesitar. A los 30 minutos. Un pinche unicornio acá, güey. Tu pinche bendición, ¿no? ¿Qué, güey? ¿Qué quieres que haga? Que nada, no afecta. A mí ya te me mataron. Esos clavos de la pasión de Cristo. Ay, agarraste ese esotésico. Ey. No, hombre, sí. ¿Anillo? La mamada, eh. Tres de noche. Luna, calabas. Tienen para invocarlo. Se necesita ectoplasma, ¿no? Ey. A ver, pues déjame. Termino primero mi armadura, ¿no? Y ya ahorita vemos qué pedo. ¿Qué te hace falta? ¿Ectoplasma? No, me falta... Este... Clorofita. No, porque si... Porque si los llega a matar, güey. Y más que son un chingo. Pero, ¿qué pasa si se invoca el cultista y... Los mata a todos? Pueden aparecer, ¿no? Sí, creo que sí, pero... Tendríamos que sacrificar a Brian para eso. ¿Qué chingas de madre? No mames, no los vayas a matar. Que ahorita ya le... A uno le dio un pinche escudazo en la espalda. ¡Ingue su madre! ¡Ay! Se lo sacó volando.